El Día Mundial del Diseño Gráfico se celebra el 26 de abril por iniciativa del Consejo Internacional de Asociaciones de Diseño Gráfico. La tecnología está arrasando con todo y para los diseñadores es su mejor aliado, pero fue en el año 1984 que aparecieron los primeros sistemas de autoedición. Actualmente, la herramienta utilizada es el ordenador, así como la web. Actualmente, la herramienta utilizada es el ordenador, así como la web.